Bien. El pandillo de 3,619, junto a Plaza Los Gaios y a 200 metros de la Central de Autobuses, Capu. Térgolo, 2222488893, Whatsapp, 2225472289. Síguenos en Youtube como Dr. Antonio Chávez. Simpon de calidad y confianza, esta vez visita la turista México. Hola que tal amigos y amigas, muy buenas tardes, pues estamos iniciando nuestra transmisión en vivo desde nuestras instalaciones, nuestro consultorio médico naturista ubicado en la ciudad de Puebla, México, ciudad de Puebla, México y hoy es martes 5 de noviembre año 2019, buenas tardes. Miren, voy a contestar una pregunta que, bueno, me han hecho a través de WhatsApp, aquí pueden ver el celular, WhatsApp, y es una persona de Costa Rica, una persona de Costa Rica, él me comenta que vio mi video en mi canal de YouTube, en YouTube, en mi canal, búsquenme ahí en el navegador de Google como Dr. Antonio Chávez. Vio el video donde hablábamos acerca de la carnosidad y el O-terigión, T-igión, se pone la P, luego T-igión, que es la carnosidad, es lo que ustedes conocen como carnosidad, que les sale en los ojos, cuando ustedes se asolean mucho, cuando están muy expuestos al sol, o bien cuando están expuestos al polvo, frecuentemente se expone al polvo como en el campo, o los muchachos que ven mucho los celulares o los sistemas de conjunto, pues desde Costa Rica piden nuestras gotas de eufrasia, solución octálica, es un frasco gotero, cuyo contenido de volario es el siguiente, contiene eufrasia, además contiene cineraria marítima, y contiene otra planta llamada siempre viva, se aplica una gota en cada ojo, tres veces al día, es una gota en cada ojo, tres veces al día, la finalidad del uso de la eufrasia, solución octálica, es quitar de raíz la carnosidad, por favor no se opere usted, no se opere la carnosidad, porque les vuelve a salir, el costo de una cirugía es ir entre 5 a 7 mil pesos por cada ojo, acá en México, entonces si tienes carnosidad en los dos ojos serían como 10 mil pesos, pero a los dos o tres meses vuelve a reaparecer la carnosidad, entonces yo les pido que por favor usen o busquen mi producto que se llama eufrasia, solución octálica, la personita, me comentaba que bueno, que Costa Rica donde las consigue, pues en ningún lado, nada más acá en la ciudad de Puebla, en México, ya después me comentó, me hizo muchísimas llamadas, una disculpa a ti amigo, que me hiciste muchísimas llamadas, y bueno, le recuerdo que nada más, bueno, se las puede enviar a México y a otros países, siempre y cuando tengan ustedes algún familiar acá, algún familiar en México, se los mandamos a cualquier parte donde viva su familia en México, y ahí se encargará de enviárselos hasta Costa Rica, Honduras, Salvador, Argentina, Colombia, me piden muchos productos de Colombia, ¿no? Y bueno, pues ya, el señor quiere alrededor de 15 frascos, 15 frascos de eufrasia, solución octálica, con mi marca, con mi nombre, el doctor Antonio Chávez, el costo es de 300 pesos, se los vamos a enviar hasta, bueno, primero van a venir a comprar a mi consultorio, te doy mi dirección en la ciudad de Puebla, miren, estoy cerca de la central de autobuses de Puebla, Capu, a 200 metros, tú únicamente vas a llegar a la central de autobuses de Puebla, si vienes de la Ciudad de México o de cualquier parte de México, llegan a la central de autobuses, salen al Boulevard Norte, caminan hacia su derecha, 200 metros, van a pasar Plaza Los Gallos, luego Plaza, y donde termina Plaza Los Gallos, ahí estamos, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro, Boulevard Norte, número 3619, Larga Distancia Nacional, 22, 22, 48, 88, 93, Whatsapp, 22, 25, 47, 22, 89, bueno, vamos a hablar de lo que, del título de este video, del título de este video, es Propiedades Medicinales de la Alcachofa, Propiedades Medicinales de la Alcachofa, fíjense que la alcachofa es un tipo de hortaliza, la cual bien cocinada, pues sabe rico, ¿no? Bien cocinada sabe rico, se utiliza principalmente para perder peso, se utiliza principalmente para perder peso, algunas personas que aplican mesoterapia, mesoterapia que es una práctica en donde inyectan, de vía subdérmica, subdérmica debajo de la piel, algún líquido, algún medicamento, les aplican precisamente alcachofa, algún producto derivado de la alcachofa, de la alcachofa, por eso se usa para perder peso y les quema la glasa, lo que yo he visto y he comentado con algunas personitas, que se dedican a la cosmiatría, bueno. Las alcachofas son ricas en fibra y su consumo regular nos va a ayudar a sentirnos rápidamente bien, nos da una sensación sensacional, por eso es muy importante que las personas que quieren someterse a un régimen alimenticio para perder peso, pues consuman diariamente un poquito de alcachofa, es lo primero que van a comer, porque la fibra hace que se expanda y se llena el estómago, ayuda a bajar rápidamente los niveles de colesterol, de triglicéridos, así como de azúcar en sangre, así mismo la alcachofa ayuda a mejorar la digestión, es eupértica, eupértica significa que al caer al estómago, las propiedades cualitativas de la alcachofa llegan directamente al hígado y aumentan la secreción de bilis y ácidos liviares, la vesícula se contrae y mejora la digestión cuando tienes problemas de dispepsia y o mala digestión a las comidas grasosas o muy condimentadas, así mismo quita el estreñimiento cuando usted consume alcachofa. Otra propiedad curativa mucho, muy interesante es la hepato-regenerativa. La propiedad de la alcachofa es que regenera el hígado de manera sorprendente. Mucho poco aquí la gente que tenga cirrosis hepática, aquí ya te diagnosticaron cirrosis hepática, en la cual el hígado se hace chiquito, se hace duro como piedra y se ve de color blanco en una biopsia. Bueno, pues si fíjense esto, miren, con que tengan un pedacito de hígado, un centímetro de hígado todavía sano, la alcachofa tiene la cualidad de producir nuevos hepatocitos, que son las células fundamentales o funcionales del hígado y que se encargan de desintoxicar la sangre. Por eso es muy importante el consumo de alcachofa. Estas son solo algunas de sus propiedades. Quieren formales que conmigo pueden obtener el extracto llamado tónico hepático. Lo van a pedir como tónico hepático. Tónico hepático que contiene alcachofa, contiene boldo, contiene prodigiosa y otras plantas medicinales como el diente de león. Ahí está tónico hepático, marca doctor Antonio Chávez. Para la camarita de Facebook, ahí la ahorita la está poniendo y para la cámara de YouTube. Se llama tónico hepático. Les volvemos a repetir lo que contiene. Contiene alcachofa, boldo, diente de león y prodigiosa. Se los envío a cualquier parte de México. Alguien a nuestro teléfono local en la ciudad de Puebla, 248-8893. WhatsApp, por si quieren el precio o algún envío a cualquier parte de México. Les llega hasta las puertas de su casa y nosotros se los enviamos a cualquier parte de nuestro México. Colín del querido, WhatsApp, 22-25-47-22-89. 22-25-47-22-89. La alcachofa, su nombre científico es Sinara. El género es Sinara, Sinara cardinuncus. Y bueno, esta es una planta que llega a remediar alrededor de un metro y medio hasta dos metros. De estos, lo que se come es la flor. Lo que usted va a comer es la flor. Y se utiliza mucho en las dietas del Mediterráneo. Mucho, mucho en las dietas del Mediterráneo. En la parte baja de la planta, pues, tiene algunas velocidades, parecen espinitas, ¿no? Pero su cultivo es anual. Cada año se cultiva la alcachofa. Dentro de las propiedades terapéuticas que nosotros ocupamos acá, ya que somos médicos, cirujanos, parteros. Estudiamos en la Facultad de Medicina de la Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de Medicina de la Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla. Acá está el título profesional, acá arriba, en el ángulo superior izquierdo. Y bueno, pues, pueden ver que somos médicos y lo ocupamos. Yo lo ocupo en todos mis pacientes, ya que he consultado a miles y miles de enfermos desde el año de 1984. Te invito a que si me estás viendo en mi canal a través de YouTube, te suscribas a mi canal, le des clic a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que comparta algún video. Estamos hablando del extracto de alcachofa, o bien, pues, de alcachofa en sí. Miren, estamos consultando el costo de la consulta, pues, ¿saben? Lada Nacional 22, 22, 48, 88, 93. 22, 22, 48, 88, 93. Dice que el extracto de tónico hepático, las plantas medicinales que contienen, que ya les dije la fórmula, actúan a nivel del páncreas. Se toman 30 gotas en la mañana, en ayunas, puede ser también 3 veces al día. Si se trata de que tú quieras controlar tu diabetes, se toman 30 gotas en ayunas, 30 gotas antes de acostarte y 30 gotas antes de la comida del mediodía. Tónico hepático, marca doctor Antonio Chávez. Ahora, ¿qué hace? En el momento en que tú lo pones en un vaso con agua simple, lo tomas con el estómago vacío, va a través del esófago, cae en el estómago y rápidamente se absorbe del estómago hacia la sangre. Directamente se va al hígado y va la sinalicina, la sinalicina y todo lo que contiene, todos los álcooles que se emprime, ...páncreas aumentando la producción de... ...páncreas aumentando la producción de...